La Fundación Caridad Universal cuenta con gran experiencia social a nivel nacional e internacional, contando con un equipo de más de 2.000 colaboradores, cuyo objetivo es ayudar a las comunidades más vulnerables, desarrollando programas educativos, sociales y humanitarios. Nuestra misión es gestionar y entregar ayudas con transparencia y efectividad a los más necesitados. Nuestra visión es lograr hacia el año 2020 ser una entidad reconocida y posicionada a nivel nacional e internacional por su gestión social y humanitaria. Contamos con un comedor comunitario en Bogotá, el cual el día 24 de septiembre del presente año se desarrolló la actividad de celebración de los seis años de fundado el comedor Mis Años Dorados, el cual se encuentra ubicado en el barrio La Paz, sector Caracas. En este comedor se brinda un servicio de caridad los días jueves de cada semana, llevando almuerzos a aproximadamente 140 personas mayores. En este día se realizó acompañamiento musical, se brindó una comida especial, ponqué, regalos y se realizaron actividades de recreación. Estos son algunos de nuestros colaboradores. Buenas tardes, pues el sentido de ayudar a la comunidad voluntaria es, por ejemplo, poderle servir a las personas que necesitan, por ejemplo, una comida, un almuerzo. Hay algunas personas que de pronto no tienen lo suficiente en la casa o los hijos, de pronto no les ayudan, o sea, económicamente para un almuerzo, pues entonces nosotros estamos haciendo esa labor. Decía alguien que quien no vive para servir no sirve para vivir. Y realmente es muy gratificante poder uno tener esa oportunidad de servir, de darle un momento de alegría, de alimento, en muchos aspectos en los cuales uno le puede ayudar a muchas personas que lo necesitan. Entonces considero que más que una obligación o una responsabilidad, es una oportunidad que se nos brinda para nosotros servir. Y aparte de eso, más que todo, nos podemos aquí coordinar con un grupo de equipo, de personal de diferentes partes de Bogotá y de Cundinamarca, que nos ayudan en todo este engranaje que es el IQ a nivel de Bogotá. Tenemos también el ejemplo de un Francisco de Asís, de una Teresa de Calcuta, que son ejemplos que debemos seguir en la vida. Simón, ¿cómo se sostiene el Instituto de la Caridad Universal? Pues el Instituto de la Caridad Universal se sostiene a través de donaciones de diferentes personas. Entonces son personas, empresas que nos hacen donaciones a nivel de, puede ser en especie o económica, como también otras personas que vienen y colaboran en lo que es las actividades. Entonces son diferentes aspectos en los cuales, de diferentes personas, de diferentes partes, no solamente de Bogotá sino de Colombia, nos colaboran para que esto se logre llevar a cabo en términos. Simón, ya para culminar, ¿cuál es el mensaje que quiere darle a esas entidades, a esas instituciones o a esas empresas que quieran también aportar su granito de arena para que el Instituto de la Caridad Universal, pues siga sosteniéndose y pueda seguir realizando estas actividades o estas labores sociales para la comunidad de escasos recursos. Pues a todas esas personas y a todas esas empresas de buen corazón que quieran integrarse en estas actividades del Instituto de la Caridad Universal o Fundación Caridad Universal, que se integre y que una de las cosas más bonitas que uno le puede dar la vida a uno es la oportunidad de servir. Invitarles para que se vinculen, ya sea en la especie o en la parte económica, en dinero, en efectivo, y no solamente a las empresas, también a las personas de la comunidad que tienen unos ingresos. Decirles que cuando haga, o sea, que se pongan la mano en su corazón y que de lo que tienen, pues que den algo para ellos, que eso, mi Dios le recompensa a uno, puede ser con salud, con nuestros hijos, tantas cosas bellas que mi Dios nos pone a nosotros para poder colaborar con eso. A continuación, la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Hace seis años que empezamos este comité comunitario para el adulto mayor y de verdad que nos ha ido bien, porque ellos son, como lo dice su nombre, de una caridad impresionante, donde nos acoge el adulto mayor, los jóvenes, los niños. Hemos tenido con ellos muchos procesos aquí para darles comida, les celebran el Día de Amor y Amistad, el Día de la Madre. Hemos tenido muchos eventos muy bonitos, regalos, muchas oportunidades con ellos y de verdad que les agradezco por tenernos en cuenta, por tener en cuenta a estos abuelos. Somos de un estrato uno, con pocas oportunidades de varias fundaciones y yo sí espero que nos duren mucho más tiempo aquí en el centro. Gracias. Nuestros programas, los cuales benefician a las comunidades más vulnerables son Madrugándole a la Vida, el cual pretende cubrir el mínimo acto de caridad, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, consolar al triste y visitar al enfermo, mediante nuestra filosofía de pedir para dar, Brigada de Salud y Ayuda Humanitaria, la cual invita a las empresas y personas naturales a que desarrollen de forma continua durante todo el año labores sociales y de caridad, donde se entreguen refrigerios, mercados, ropa, implementos de aseo, útiles escolares, atención médica y medicinas. Navidad para Todos, en la cual nuestros voluntarios trabajan recaudando recursos como regalos, refrigerios y entretenimiento para llevarles un momento de regocijo y alegría a nuestros beneficiarios. Aquí son bendiciones de Dios. Te vemos muy contentos, le damos gracias a Dios a la Fundación, a todos los que han estado alrededor de nosotros, a las doctoras, a las que han venido desde hace seis años, hasta yo acá, le doy gracias a Dios, que es un solo dígita, pero son bendiciones que le mandan. A mí está Dios, son los gentiles, los que nos atienden, los especiales, todo lo mandan, está muy bonito. Esto está bien, jefe, porque uno es capacitado de su trabajo, al menos por un almuercito pasa la vida. Y gracias a Dios, pues, aquí por medio de las personas uno viene y los llaman a uno a otras actividades. Y acá vienen personas también de por allá y nos llevan a hacer actividades y nos colaboran. Muy bien el servicio. Cuando hay comida para todos, nos dan un bocadito para los hijos también. Y así sucesivamente. Que llamen las personas, que la comida no a la otra, porque al correr de tiempo, alguien le va a pagar las consecuencias. Contáctate al 350-653-5573 o al 320-235-9078. Entra a nuestra página web www.fundacioncaridaduniversal.org. Fundación Caridad Universal. Necesitamos de tu apoyo. Ayúdanos a ayudar. Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.